Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en un torne, eh, bueno vamos a continuar, que nos habíamos quedado aquí en busca de balas, se me bobeó mi rifle, ah, es en serio, me pegué con una piedra en el pie y me hizo daño, lol Ay no, manches wey, híjole, saben que como no tiene su presor wey, se escucha bien duro wey Déjenme ver si puedo meterme por aquí con parkour, que estaría chévere, no, no se puede, no se puede Ay banda, en serio no me dieron, no tengo el supresor, se me hace que este era el supresor militar, porque las armas negras normalmente son de militares, por eso el supresor es de ese color, el supresor de las armas navales es más clarito Bueno, se me van a dejar Cayetano ahorita, pero chulo, van a ver si no wey, además porque esta madre es un chingo de ruido Ahí vienen Y, ah, dije, me dejó una granada y no tengo espacio Muere, puto Adiós carnal Si carnal, hola wey, que pedo A la goma wey, o sea, desde todos lados me oyen con esto Y ya vi la caja de balas Miren, ahí está No mames Y a ver si no desaparece, déjenme revisar todo lo demás wey Esas eran las balas que necesitaba, pero para el rifle anterior, no sé si sean iguales para estas Desgraciadamente no las tengo Ah, aquí no hay nada wey Bájate la vida chulo, ingue su madre wey, no? Yolo Ahorita como píldoras y se acabó wey, no? Bueno, ahorita revisamos ahí Ajá, no hay nadie Ya ni el láser lo tengo Puta, para conseguir las cosas voy a estar en chino Miren, aquí está esta metra Está bien X, eh La verdad no está nada chida Digo, si quieren se las enseño Para que la chequen, no? Más que nada, vean O sea, la neta a mi no me gusta Prefiero algo silencioso Y cuando te lo puedas dar lejano, va? Más que nada Ya corre bien rápido este cabrón, no mames Y se gasta bien poca energía Ajá, no hay nada Aquí está la de las balas militares Militares Otra metra de esas Granada de humo Ahí hay otra de balas Otra de esas pinches metras No hombre wey Que es eso? Ese es cargador de esta Esta madre de ahí Ahora ya está Ahora ahí tenemos el problema señores Donde? La voy a guardar Donde la irá a guardar A ver, espérenme Vamos a probar algo A ver si me da balas Así 23 de 40 Ah, pues si Si me dio balas Pero no me funcionó mucho Que digamos Pues casi la mitad, no? Digamos que la mitad Me funcionó Es que aquí la última vez También me encontré A choncholinas Buena onda Cabrón Qué poca wey Cómo se volvió Castro ciento Me dio hasta miedo Y me fui justamente Para la zona de ahí atrás La zona secreta Y cuando regresé Pues ya Ya no estaba Y desde entonces No lo he vuelto a ver En mi vida Se alejó de mi vida Para siempre Yo lo amaba Uy wey Se subió el cabrón Bien loco Bueno A ver Vamos acá atrás A ver si hay cosas No Aquí hay otra caja De balas No sé Es mamón Que si me la puede llevar Chale Pero es que Saben que Venir hasta acá Por balas No manches Que la neta No estamos muy lejos De casa No? Pero Pero hasta acá Avenger Y no me ha salido La puta Avenger No me ha salido Si era mucho Si me lo daba Ya era mucho Y en el entorno Es normal El Avenger Si te sale Luego Luego Ok Fue donde entré Aquí no he entrado Vamos a ver Aquí hay utilería Más que nada Ajá 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 Pues ya Ya pifo Vámonos Ahora Donde Que vamos a ir Al fin del mundo Está para acá Y voy a tragarme Unas píldoras Porque Ay Como es fresita Este wey Ahí está Luego te desangras También Banda Algo bien curioso Que no estaba antes Es que te desangras Wey Wey Por la orillita Saca el bug El bug Vamos a ver Vamos a ver Si aquí Si está Mi rifle Wey Normalmente Hay tres Pero pues Quien sabe Si hay allá Luego arriba En las torres Ahí wey Y uno va subiendo Bien tranquilo Pensando que no hay nada Me espantan Y me bajan Un chino de vida Ya 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 Muchos barricators Granada Pero de hecho Que te subieras A los tanques Wey No se puede Ya sería mucha mamada No también Mucha pinche destrucción Para los zombies Tan pinches pobres Que están Estos paseos Granadas Granada de humo y cucho Y es lo que hay Eh Que hubo No me bajé nada No más volteas Hacia un lado Para dejarte caer Y rápido Volteas a la izquierda A la derecha Segundo donde tengas La escalera Y listo wey Bajado instantáneo Eh Que hubo A ver Aquí no revisé Ok No Ya tenemos Otro Otro de luz Como se llama esta madre Otro transformador No Un generador de luz Ya tenemos otro Y bueno Pues aquí nos vamos Derechito Por este camino Llegamos Al cantón Sí arriba Ya no nos alcanzan 6 balas Esta chingada Ah wey Y como hace ruido Es lo que me choca Wey Hacen un chingo De ruido Ahí está Nuestro cantón Creo que esto Esto es una granja A ver Ahorita volteamos Sí Es una granja Es que es más seguro Que encontremos El rifle a caguar Abajo del puente Están los invitados Y ahí está Nuestro cantón Cito de huevo Muy bonito Muy bonito Nos vamos a tener Que ir por abajo Por ir matando Ojeices Ojeices De la Vinci Madre Cardinal Además Aquí está La estación De policía Puede Que aquí Encontremos Balas Hay un Wey ¿Saben qué? Voy a matar Con esta Mejor Porque si hace Mucho ruido La otra De 40 No seas Mamón Déjenme ver Si No voy a tirar La granada No estoy Pende Ni loco Ni nada Por el estilo Esta es la Que voy a tirar Oh yeah Pues escucha Como si dieras Un golpazo Así bien Pinche Batman El pedo Otro Generador No seas Mamón Hay Hay Uno De esos Y lo Necesito Wey No Tengo Espacio No Seas Mamón Tenemos Que irnos En corto A la Casa Si Es Que Me voy A alejar Y Va A Desaparecer Bueno Vamos A ver Si Alcanzamos A ver Por aquí Wey Uy Wey No mames Bueno Pues ya se volvió Secundario Encontrar el rifle Otro Supresor Esperate 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 Supresor Militar A ver Aguanten Es que A lo mejor Si se lo puedo Poner A esta Wey Eh No conté Si a huevo Ven como si Cambia la cosa El militar Del Del Ranger Ya no se Escucha Pero tampoco Traigo balas Ese es el problema Aquí Más barricadas Ah Pues de una vez Voy a poner Las barricadas No Dos Balas Dos Balas Le daré Si Y ya Se me acabo Escucha un wey Cerca Bueno Realmente Se escuchan Cerca Pero no Lo están Oh Que la Goma Este Para allá Ahí está Hombre Si traigo Un chingo De estas Madres Wey No Man Si traigo Un montón Banda Ah Ya lo vi Ok La Goma Y listo Ya se me fueron Todas a la goma Vamos a poner Estas Estas si no son Muchas Pero pues bueno No es necesario Ponerlas tan juntas Pues de todas Les va a tocar Muy bien Banda no seas Mamón Y ahora Esta madre Donde la voy a poner La pondré Aquí abajo Es que si me la destruyen Que voy a hacer Después Podría ponerla Allá Arriba O aquí De hecho No Podría ponerla También aquí Wey Orale Wey Me puede subir No sabía que me podía subir Yo creo que la voy a poner aquí Espérate Wey Mira Entré 49% Vamos a meterle el bidón A ver que A ver cuánto sube A 99 Fíjense Ok Ya estamos haciendo espacio Muy bien Muy bien Jejeje Mucho chido Muy bien Jejeje Pues Que más espacio Y ahora si Vamos A donde teníamos que ir Era por aquí Wey Ya no me acuerdo Por donde era Para por acá Había Otro Y ya no está Banda Ah no Si si está Si está Si está Huevo Ey 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 Que veo algo ahí Amarillo Un mazote Y un supresor Ok No se hace ¿Es en serio? Chale Vamos a hacer espacio Yo sé que cabe Cabe Que cabe Cabe Ah huevo eh Ahora no cabe Genial Ahorita cabe De ah huevo Cómo no Cómo ño Cómo ño Qué más hay Qué más hay Ya nada más Sí Ya da mucho ¿No? Ok Este Transformator Lo voy a ocupar Para otra cosa Y saben qué Que la cagué Con esta aquí Wey Lo pude haber puesto Ahí arriba Sin pedo Ay huey Cómo le voy a hacer Es que Este ¿Dónde lo meto? Hasta arriba Como que no me suena A ver Vamos a meterlo aquí Es que Saben qué Que no A ver Vamos a Meterlo Por aquí ¿No? A ver Qué pedo Estamos A ir por más Gasolina Y este De aquí Digo Si lo podría Poner aquí Wey No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Podría ponerlo Viendo hacia allá ¿Por qué? Qué pedo Podría ponerlo Viendo hacia allá ¿No? Ahora vamos a prenderlo Ah sí Ahí está prendido Para poder Ver Wey ¿No? A la hora de bajarlo Prendemos Ya podemos Ver hacia allá Y ese de ahí Lo que nos va Lo que quiero Lo que quería hacer Bueno en el momento En el que se me ocurrió Poner uno Viendo hacia allá Otro Viendo hacia acá Otro hacia acá Y otro hacia allá Para evitar Pues Que nos caigan La bolita ¿No? Pinche bolita Mala onda YOLO Pues vamos para allá Arriba Ya sé que debí haberlos Matado primero Que sniper Vamos acá arriba No hay nada Que poco Encontrar ese rifle Va a estar Bien Cañón Un gorrito Bien Bien buena Un dirri ¿No? Puras tonterías Y bueno También quiero Craftear Este Y soltó un arma Justamente yo le había Apuntado en el cuerpo Pero pues bueno El manda ¿No? El mandamiento Quiero construir Un piso De madera A ver ¿Qué arma es? Quiero saber ¿Qué arma es? Es la misma Que traigo Es esta A ver Y vamos a tirar Esta La goma Porque pues obviamente Se trae más balas Y aquí vamos a poner Este Y este Y vamos a ver Porque la mira ¿Dónde quedó? Aquí está Mira Esta no nos sirve Jole banda No sé Cómo Oh no sé Mamones ¿Es en serio? LOL Ahora sí que LOL Con permiso Padre No Conseguirle ¿No? A este pedo Sería ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno Listo Y nos falta Una barritada Que acabamos de agarrar Barrication Aquí está Nomás Se ve Chulo ¿Eh? Olí No Mejor con el otro Ahí dije Otra vez barricada Nomás Ahora Vamos ¿Sabes qué? ¿Dónde estaba? No Es del otro lado Entonces Es que no estoy ni seguro ¿Dónde está, güey? Había una De munición Por aquí Esa es la noche Otra vez me lleva Lo castroso de la noche Es el full moon No hay otra cosa Más castrosa Que eso Está de aquel lado Lo de las balas Ahorita vamos Aguanta Oh Necesitamos llenar El bidón de gasolina Ahí hay otro bidón Ahorita Por eso me acorde Espérate, güey Déjame ver el arma Ok Ok, maguey ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? ¿Por qué tengo esta granada aquí? Debería estar acá arriba No manchen Hay un chingo De cosas Revueltas, carnal ¡Gárralo, riata! Agarra esto Y ponlo acá Y esta es la caña De pescar Banda también Pero si no tolgan Varias cosillas Hay un chingo De flares, güey Pero un chingo Vamos a hacer En corto Ah Por las balas Porque si no ¡Ah, la mierda, güey! Uh Adiós Vamos al banco Luego aquí en el banco También hay cosas Chidas Un cartucho Cinta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Supresor Ranger Supresor Bueno, no hubo mucho Y fue ahí donde me encontré La bazooka Nada más traía una Y la utilicé así A lo pendejo Para saber Cómo disparaba ¿Con cuál se prendía? Ahí está No, a veces Ya no quiero, güey Tengo un montón Me servirá igual Para la que tengo, güey A ver ¿Me servirá para esta? Sí, me sirve para esta No seas mamón Entonces sí me lo llevo No, no seas mamón Güey Así sí me lo llevo Vamos a la estación De policía De volada A ver Si de casualidad Tienen balas A ver Aquí no hay nadie No Sí tienen Son de estas Mismas Son de estas Mismas Ahí está Miren Ya por lo menos Llenamos balas Aunque sea así ¿No? A puro cartucho ¿No? A Mocker 8 ¿No? Que sería la caja Para crear balas Me conviene más Esa La neta Porque trae muchas más Tiene de a 40 Más o menos Clot Y mi cama También me la encontré Por casualidad Para acabarla de cagar Como ven No seas mamón ¿En serio? Más barricadas ¿Vieron? Otra vez está poniendo rosa Y me saca de onda Ese pedo Ok Barrications Y wey No hombre Sí wey Sí sí Yo creo que cuando sea más oscuro Lo pondré Mientras tanto No tiene caso Sí miren Desde aquí me puedo Sniperar bien chido A la gente Y Como que esta miran Bueno más bien Como no tiene El 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 láser wey Me está costando Trabajito Chale Que se buggeó Mi Mi francotirador No wey Estaba bien Para Estaba bien pinche Pero carnal A ver Ahí no hay nadie Y por acá Aquí en la construcción También podría haber De estas luces Como la que acabo de poner Allá abajo La amarilla Wey En el mal No creo que haya nada Ay wey Casi me caigo Llegamos a casita Mucha y preciosa Casita Y desde aquí podemos ver La luna Listo a hacer más de estos Justamente quería hacerlo En este gameplay Pero ya no me va a alcanzar El tiempo Ya hasta nos pasamos Por un buen Cómo se va el tiempo En cosas cuando uno Se divierte Va Espérate Qué haces Pinche loco Pinche loco ¿Shore wey? Bueno Vamos Aquí Programar Design Pues no sé Cuál es la diferencia Pero bueno Esta ya está Para ser uno grande No tengo La caja de balas Y este tampoco Lo he encontrado Military drum No sé ni lo que es Wey Vamos a ver Qué más hay Miren Ay wey Pero en este Es un chido de materiales Metal sheets Un pedazo de metal grande Bueno Seis ¿No? Cuatro Dice cuatro Cuatro barros de metal Un bidón de gasolina Y Esta madre Como para soldar Con eso Así es este pedo Con cinco Metales En escaleras Esto es lo que Quiero hacer Wey Ah Otra antorcha ¿No? Es que vean Que lo puse así Como para Calumbrar aquí Pero Se alumbra bien feo Bien chueco No tiene mucho caso ¿Va? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues ya Seguro un chingo De granadas Otra vez Otro cartucho A lo menso No sirve Pan y maíz Déjenme ir pasando Las cosas Para acá Las cosas Que no tienen Ni que ver Ahí wey ¿No? El player También ¿Esto qué? Bueno X X Yapanich Eh Arriba ¿Qué pondré arriba? Yo creo que voy a estar arriba Donde es la flare La flare Esta mano La voy a poner acá abajo Ah Como jode Wey Aquí Zanahorias Jitomate Híjole Las balas Wey Que traigo Son una exageración Enorme Este ya lo voy a tirar No me sirve Lo voy a poner aquí Esto Esto aquí Y vean Como vas haciendo espacio Sin querer Queriendo Hacer espacio Queriéndole hacer Haciéndolo Ok Basta Vamos a poner Ahí Esta madre Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a poner aquí Esto Esto también son balas Pero pues bueno Aquí hay otra flare Vale Otro jitomatesco Y esto Bueno Vamos a ponerlo así Tengo hambre Tiene hambre Tiene hambre y un chingo De fedora Así vamos a tomar agua Antes de irnos Banda Ya sé que ya Creo que ya me pasé de tiempo No estoy ya ni seguro Wey Ay Si sube un chorro Wey No manches Una zanahorita Si porque no Puede subir poco Como Si como 20 Bueno Bueno pues otra Bueno pues otra Ah huevo Oye no manchen Hasta el agua Me sube La zanahoria Loco Chon Ay banda No conseguimos Lo que quiero Está bien difícil Difícil Let's go A ver Espérame Quiero saber Si esta se puede Poner acá A ver si se puede Poner ahí Que loco Bueno banda Ahora si Hasta aquí voy a dejar El episodio Espero que les haya gustado Y bueno Ay no seas mamón Me aventé muy a lo pendejo Wey Ok Tiene 49 Ni cuenta me había dado Oh que la goma Ahí está Por cualquiera que quiera entrar No Por eso puse eso ahí Y a ver como se ve acá Ah se ve bien loco Wey Y arriba también se ve con luz Un poco Un poco Súbete carnal Vamos a apagar la luz De ahí arriba Para que chingas La tengo Es que Creo que es más fácil Rellenar la antorcha Wey Nunca se apaga La antorcha No De que lado tengo la luz Del otro lado Si miren De este lado tengo la luz Y se ve más chido Wey No No más Está quedando chido el fuerte Como ven Aquí está mi camita Me la dieron gratis Luego luego No tuve que craftear Ni más Palomero Bueno banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima señores Bye bye Orale Con eso puedes activar vos Que loco Ja ja Bueno banda Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video.